Música Bueno, estamos acá en Plaza de los Bomberos en Santa Trencita, sábado 11 de noviembre. Es la marcha de Orgullo, la quinta marcha que hacemos aquí en el Partido de la Costa. La semana pasada tuvimos la marcha nacional, así que bueno, quería mostrar un poquito, como todos los años, de toda esa magia que se vive en Capital. La traemos para aquí. Tenemos una organización que es Orgullo de la Costa, con distintas comisiones de cultura, de prensa, directiva. Y la verdad que estuvimos laburando todes a full, para que este día, nada, se concrete. En un contexto político muy complicado para todes, especialmente para el colectivo LGBT. Tenemos ahí de fondo varias actividades culturales. Alrededor de las 16.30 estaremos marchando hacia la Carabela, de ahí en Costanera. Y alrededor de las 18 horas tendremos el escenario principal, con las consignas de nuestra marcha, con los discursos políticos. Así que bueno, nosotros venimos hoy a mostrarnos, a ser quienes somos, a invitar a todes, los que estén en el Partido de la Costa, que sean del colectivo o que conozcan a alguien del colectivo, porque también es venir a apoyar y acompañar. Hoy es el día, hoy es el momento y es más necesario que nunca. Nosotros no le decimos a nadie a quien tiene que votar, pero sí ser conscientes de qué dice cada candidato, ¿sí? Es muy importante porque se va la nuestra vida en esto. Tenemos consignas locales que tienen que ver con una pronta apertura de la oficina del INADI, con más consultorios amigables en el sistema de salud público, con más presupuesto para la Secretaría de Género. En un momento, bueno, nuestra petición era que no se cierre básicamente la Secretaría de Género porque era lo que se venía manifestando en diferentes espacios políticos. Hoy ya, como Juan de Jesús en la Costa, creemos que eso está garantizado, no se va a cerrar, pero sí necesitamos que haya un presupuesto real para políticas concretas, ¿sí? Y bueno, a nivel nacional, una nueva ley discriminatoria, si hay lenguaje inclusivo, la deuda es con nosotros, y por supuesto, como todos los años, ¿dónde está el tabuel de la torre?